Los parásitos externos e internos son responsables por inúmeros perjudicios a la ganadería. El ganado necesita de soluciones eficientes y nuevas formulaciones para evitar la resistencia parasitaria. Éxito en Brasil, ahora llega en Colombia una solución orfino. Llegó Fluataki Duo, formulación innovadora y exclusiva, en única aplicación contra parásitos externos e internos.